Abel Aguilar anunció su retiro del fútbol profesional. El volante manifestó a través de un vídeo que deja este deporte que disfrutó mucho después de 18 años. Antes de empezar el vídeo, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un vídeo. Abel Aguilar anunció este martes su retiro del fútbol profesional a través de un vídeo en sus redes sociales en el que expresó el amor que le tiene a este deporte y lo agradecido que está por haberlo vivido. El volante, quien vistió la camiseta de la selección Colombia, tuvo experiencia tanto en su país como en el balompié internacional. En la liga colombiana hizo parte de Deportivo Cali y Unión Magdalena, mientras que en el ámbito internacional pasó por Udinese, Toulouse, Belenenses, Dallas, Xeres, Hércules, Real Zaragoza y Deportivo La Coruña. Hoy, después de 18 años, llegó el momento de terminar esta hermosa carrera, la cual disfruté como un niño. Quiero agradecer a todos los que han hecho parte de mi carrera, gracias porque me permitieron jugar en las mejores ligas del mundo. Al fútbol lo llevo en la sangre y esta pasión infinita me empuja a aportar para seguir construyendo el buen nombre de nuestro país. En entrevista con WinSport confesó el equipo del que es fanático. Me hubiese gustado jugar en Junior, éramos y somos hinchas de Junior, refiriéndose a su familia. A continuación les dejo el vídeo con el que anunció su retiro del fútbol profesional. Lo que diga nunca será suficiente para expresar lo que significa el fútbol en mi vida. Esta pasión tan grande que desde niño me invade y me llena completamente. La sensación de ir cumpliendo mis sueños a través de los años es indescriptible. Ver como la disciplina y la constancia hacen que las cosas se vuelvan realidad, no tiene precio. Hoy, después de 18 años, llegó el momento de terminar esta hermosa carrera, la cual disfruté como un niño. Quiero agradecer a todos los que han hecho parte de mi carrera, compañeros, amigos, entrenadores, hinchas, clubes, dirigentes y cada persona que hace parte del fútbol. Y quienes realizan un trabajo impecable. Gracias, porque me permitieron jugar en las mejores ligas del mundo y realizarme como futbolista profesional. ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos los partenadores! ¡Valda, Vámonos los partenarios!? dejamos un vistazo del futuro�ps y vámonos Janos ¡Vámonos! ¡V balance hugea! ¡Gol de Colombia! any Ross Cardenarios A mi amada selección, gracias, porque aún recuerdo y me visualizaba vistiendo la tricolor. Al fútbol lo llevo en la sangre y esta pasión infinita me empuja a aportar para seguir construyendo el buen nombre de nuestro país. Continuaré dejando el nombre de Colombian Alto, donde se merece. Gracias a mi familia, porque sin ellos nada hubiera sido posible, por su apoyo sincero e incondicional, pero sobre todo gracias a Dios, la honra siempre será para ellos.